En su tercera reunión, el gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, el alcalde de la provincia de Satipo, Iván Olivera, los gerentes y representantes del MinSA, concluyeron en elevar todos los puntos de vista y preguntas hacia los Ministerios de Salud y Economía y Finanzas, para evaluar sobre la construcción del Hospital Manuel Higa Aracaki. Acordado de que se van a hacer las consultas al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Salud, en mérito a esas consultas que han surgido de parte ya de la posición del Gobierno de Municipalidad Provincial y del Gobierno Regional, vamos a sostener una reunión después de ello y vamos a tomar las mejores decisiones para el beneficio de toda la población de Satipo. En ese sentido siempre va a existir una proactividad de parte de nuestro Gobierno Regional en este caso. Fueron más de cuatro horas de debate, donde expusieron sobre la categoría y el lugar de construcción del Hospital de Aracaki. Entre las posiciones por parte de los participantes, el alcalde Satipeño se mantuvo con el proyecto inicial sobre la construcción. Estamos en el tema de que estamos ratificando nuestra posición, simplemente estamos llegando, escúchame, lo que hemos acordado hoy día es hacer las consultas a los sectores, tanto al MinSA, tanto al PRONIS, tanto al MEF. Vamos a, lo que ya hicimos nosotros en inicios de año, nosotros como Gobierno Provincial hemos ido área por área, hemos ido al PRONIS, nos han dado la razón, hemos ido al MINSA, nos han dado la razón, hemos ido al MEF, nos han dado la razón. O sea, lo que queremos ahora, espero que no porque han cambiado de funcionarios, ahora cambien de opinión. Lo que estamos esperando es la ratificación y que el hospital se construya de Satipo. A pesar de no tener aún la respuesta por los ministerios, el Edil Olivera pidió que se respetara el proyecto inicial y que la construcción del hospital sea en Satipo y no Río Negro. También de la opinión, porque estamos seguros, porque hemos trabajado con un equipo técnico, estamos trabajando bajo una primicia técnica, no estamos trabajando sobre una improvisación y menos sobre un entusiasmo. Estamos exigiendo este derecho de nuestro pueblo. ¿Qué ocurre si es que se da en contra? ¿No se va a dar la opción que ustedes determinan? Vamos a exigir que se haga los mínimos detalles, que se revise al máximo detalle. ¿Qué quiere decir? Que estamos seguros. ¿Usted no va a aceptar lo que usted dice? Mira, estamos seguros que se va a hacer el hospital nuestro. El consejero José Villasana dejó abierta la posibilidad sobre protestas en los próximos días, las cuales habrían sido convocadas por la sociedad civil, por desacuerdo de la categorización de la construcción del hospital de Satipo. ¿Morganizar en Satipo o Río Negro? ¿Las medidas de lucha que había? Sí, sabemos que hay una reunión de la población, eso ya pues escapa de mi hipotezada, porque esos son el Frente de Defensa, la sociedad civil, que se está organizando. Nosotros no tenemos que ver nada ahí quien le habla, simplemente yo participo en ese lugar. ¿Qué se habría indicado que van a movilizarse? ¿Cuál era el llamado de la población de Satipo? Su preocupación, como siempre, ellos quieren que se construya ya el hospital, sí o sí, el hospital tal como está estipulado en el expediente. Ambas entidades gubernamentales, Gobierno Regional de Junín y la Municipalidad Provincial de Satipo, deberán cumplir y respetar la decisión que emitirá a los ministerios en un plazo de 15 días aproximadamente, por el compromiso optado por ambos representantes.